Consiste en identificar la palabra que en un conjunto de vocablos o palabras no tiene ninguna relación semántica con el enunciado. ¿Qué es un enunciado para ustedes? Un enunciado puede ser una frase, pero que no tiene verbo. No tiene verbo. Por ejemplo, nuestros nombres son enunciados. Hay nombres que tienen cuatro, cinco, no sé, tienen dos nombres y dos apellidos. Por ejemplo, aquí estoy viendo, Camina, Eliana, Carlos, Salvatierra, se llama. Entonces, como pueden ver, ese es un enunciado. Muy bien, un enunciado puede ser varias palabras, puede ser una palabra, pero que no tenga oración, que no tenga direct verbo. ¿Por qué? Si va a tener verbo, ya no va a ser un enunciado, va a ser una oración. Muy bien, entonces, ese es un enunciado. Un enunciado no tiene verbo. Solamente son, pueden ser sustantivos, adjetivos, adverbios, pronombres pueden ser. Muy bien, eso, tengo lo bien en clave, entonces. Entonces, eso es lo que es términos excluidos, ¿no? Consiste en identificar la palabra que un conjunto de vocablos o palabras no tiene ninguna relación semántica con el enunciado. Muy bien, entonces, ese es un término excluido. Vamos a ver más adelante cómo hacer ejercicios. Bien, el segundo, método de solución, determinar el significado de las palabras premisa y alternativa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros primero, lo primero que debemos de hacer es identificar la palabra que nos está, que está en el ejercicio. Debemos de identificar, ¿qué es? Es un sustantivo, es un verbo. Eso es lo que tenemos que encontrarlo, primeramente. Muy bien, es lo que tenemos que encontrar. Muy bien. La siguiente. Delimitar el campo semántico del ejercicio, ¿no? Identificando las relaciones significativas entre las palabras, ¿no? ¿Qué quiere decir delimitar? Muy bien. Delimitar quiere decir marcar o establecer con exactitud, ¿no? Las palabras que vamos a escoger. Eso es lo que quiere decir delimitar, ¿no? En este caso tenemos que escoger la palabra del campo semántico, ¿no? ¿Qué es la semántica? Como ustedes ya saben, la semántica estudia el significado de las palabras, ¿no? Bien, entonces tenemos que buscar el significado de las palabras, ¿no? Tenemos que encontrar qué es lo que nos están diciendo en este caso, ¿no? Y por último tenemos que excluir el término ajeno a la relación. Excluir, ¿no? Que es decir que debemos de marcar la palabra que no coincida, ¿no? Con los demás, con los demás vocablos o léxico, por decirles. Muy bien. Ahora, también hay varios tipos para resolver, ¿no? Hay dos, hay varias clases. La primera clase es la sinonimia. Se excluye el término que no es sinónimo. De los demás. Muy bien. No es sinónimo de los demás. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? En el ejemplo va a estar, eso es, por ejemplo, como pueden ver ahí, en el ejemplo, está. Ahí está un ejercicio, ¿no? Que dice incriminal, ¿no? Ahora, vean, así sería un ejercicio, incriminal. Ahora tenemos que excluir o eliminar una palabra de aquí. ¿Y cuál palabra sería? Como pueden ver, hay cinco incisos. El A, que es acusar, imputar, inculpar, recriminar y sindicar. ¿No? Entonces, aquí, veamos, ¿qué es la sinonimia? Dice, ¿no? Se excluye el término que no es sinónimo de los demás. ¿No? O sea, que no tiene sentido, ¿no? ¿Sindicar? ¿Sindicar? Muy bien. ¿Por qué sindicar? Porque no, no sé, no, no tiene relación a las palabras que están ahí, digamos, ¿no? Como acusar, imputar, inculpar. Exacto. Muy bien, Alexander. ¿No? ¿Qué es incriminar para ustedes? ¿Cómo dijo, profe? De nuevo, a ver. Es incriminar. Incriminar es una manera de inculpar a alguien, ¿verdad? Eso es. Entonces, vean aquí, como son sinónimos, vean. Acusar, está acusando a un culpable, ¿no? Imputar, de la misma manera. Inculpar, que está culpando. Recriminar, que le va a acusar también. Y sindicar, sindicar significa hacer un sindicato. No ya sea de móviles, de, no sé, de política, de cualquier cosa. Entonces, vean aquí, como dijo Alexander, aquí la palabra correcta que debemos denominar es sindicar. Porque no tiene ninguna relación. ¿No bien? No tiene ninguna relación. Muy bien. Esa sería la primera parte. La segunda. De afinidad semántica. Se excluye la palabra que no comparte el sema. ¿No? Sema quiere decir significado. Coincidente de los demás, ¿no? O sea, por semántica. ¿Qué es ático para usted? Primero, a ver, ¿qué es ático? Muy bien. Muy bien. Ático es la parte más alta de una casa. La parte más alta de una casa. Muy bien. Eso es lo que es un ático. La parte más alta de una casa. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Que no comparte, ¿no? No comparte el significado que coincide con los demás. No comparte. Sería entonces, profe, el inciso B, pues, sombrero. Porque si ático es la parte más alta, digamos, sería la que están ahí, sería encima. Bueno, en total, sombrero no coincide ahí, ¿no? No. No es así. Vean. ¿Qué era ático? ¿Qué era ático? Entiendan bien eso. Eso es lo que significa la semántica. Tienen que encontrar el significado. Ático. ¿Qué es ático? El ático es la casa más alta, el cuarto más alto de una casa. ¿Verdad? O sea, como el sótano. El sótano, no, no como el sótano. ¿Cómo sería? Es la habitación más alta, ¿no? O sea, el tejado, ¿no? Eso es lo que se le llama, o el desván, ¿no? El desván de una casa, ¿no? El desván sí o sí va a ir en lo más alto de una casa. Si va a ir abajo, se va a llamarse sótano. ¿Verdad? Entonces, aquí, ático es el cuarto o el desván más alto de la casa. Aquí la palabra clave es alto. En lo más alto. Vean, la copa. La copa de un árbol. ¿Dónde se encuentra la copa de un árbol? ¿Se encuentra de abajo del árbol o encima del árbol? La copa del árbol se encuentra encima, en lo más alto de un árbol. ¿No? ¿Qué es cima? El desván, o sea, ¿qué es cima? Cima significa lo más alto de, no sé, de una montaña. ¿No? Lo más alto. Tienes referencia, ¿no? Tienes significado con ático. Cúpula. ¿Qué es cúpula? Cúpula también significa lo más alto. Muy bien. ¿Pero sobre qué? Es sobre una bóveda. ¿No? Eso que significa cúpula. Lo más alto de una bóveda. Ahora, sombrero. Muy bien, como dijo Alexander. Sombrero aquí no tiene que ver. No tiene nada que ver, ¿no? Y las personas ven así. Ven que sombrero no tiene nada que ver, pero no. ¿Dónde se pone un sombrero? El sombrero se pone en lo más alto de la cabeza. ¿No? Para poder lucir. No puedo poner el sombrero en mis pies. ¿Verdad o sí? No puedo poner así. Entonces, aquí, la respuesta correcta sería coronilla. ¿Qué es coronilla? Muy bien. ¿Por qué coronilla? ¿Qué es coronilla? Muy bien. Coronilla es... son ormas de zapatos. Muy bien. Son las ormas de zapatos. ¿Y los zapatos dónde van? Van en lo más bajo de un... va en lo... en la planta, ¿no? Eso que les estoy diciendo. Muy bien. Entonces, ático tenía... ático... Por ejemplo, ático, como se iba diciendo, ¿no? Ático es el cuarto, ¿no? o el desván. Y el desván se va a encontrar siempre en lo más alto. Es alto la palabra cable. Alto. ¿No? En lo más alto de un lugar. La copa de un árbol. ¿Dónde está? En lo más alto. La cima de una montaña. ¿Qué es lo más alto? La cúpula. ¿Qué es lo más alto? El sombrero. ¿No? Nos ponemos en el lugar más alto de la cabeza. La coronilla. Que es la planta o la orma del zapato. ¿Y el zapato dónde va? En lo más bajo. Muy bien. Entonces, eso significa la semántica. Tienen que buscar el significado. Muy bien. Eso que significa aquí, ático. Muy bien. Aquí la palabra clave sería coronilla. Muy bien. El siguiente. De género a especies. Muy bien. De género a especie. Se excluye el término que no sea una especie perteneciente al género. Muy bien. Aquí está la palabra. Instrumento. Instrumento. Pero aquí, ¿cuál sería ahora? Aquí, ¿cuál sería la palabra que tenemos que excluir? Quiero que vean bien los incisos. ¿Cuál sería la palabra que tendría que excluir? Como aquí dicen, ¿no? De género y especie. Que no pertenece al género. Muy bien. Entonces, que no pertenece al género. ¿Cuál sería entonces aquí? Vamos a ver. Analicen, a ver. ¿Cuál sería? ¿Y por qué? Vamos a ver, señores. Vamos, vamos. ¿Cuál sería aquí? De género y especie. Aquí, en instrumento, está diciendo. Instrumento. Y ahí están los incisos. Hay cinco incisos. Piano, violín, tambor, guitarra y charanco. ¿Cuál sería el término que tendría que excluir? ¿Y por qué? Muy bien, a ver. Veamos. Aquí, como aquí dicen, ¿no? De especie a género. ¿No? O sea, uno de esos instrumentos no pertenece al otro género. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué tienen que hacer ustedes? Lo que tienen que hacer es primero analizar, ver primero los incisos, ¿no? Tienen que ver, ahí dicen, ¿no? Instrumento. ¿Pero qué instrumentos nos está hablando aquí? ¿De música? ¿Instrumentos de, no sé, de construcción? ¿De qué? Entonces, ahí yo veo primero. Veo un piano, veo un tambor, veo un charango, veo un violín y veo una guitarra. Muy bien. Entonces, aquí me está hablando de instrumentos musicales. Muy bien. Y ahora, pero, ¿cuál término tendría que excluirlo? ¿Cuál? ¿Y por qué? ¿Cuál? Instrumentos de viento y de cuerda. Claro. Exacto. Muy bien, Efraín. Son instrumentos de viento y de cuerda. Muy bien. Pero ahora, ¿cuál término tendría que excluirlo? ¿Cuál? Si tú me dices de cuerda, mira, el charango es instrumento de cuerda. La guitarra también es un instrumento de cuerda. El violín es un instrumento de qué? De viento. ¿De cuerda también, profe? Ah, perdón, perdón. De cuerda, el violín. Exacto, sí. Tienes razón también, de cuerda. ¿Y el tambor y el piano? ¿De mano? El tambor sería. El tambor. Muy bien. No sería el tambor. No sería el tambor. Vean aquí. Quiero que vean bien aquí. Quiero que vean bien. El piano es diferente, profe. El tambor es de... Muy bien. El tambor, ¿en qué se diferencia entonces entre el piano y el tambor? El piano, profe, es con la mano, digamos, con los dedos, ¿no ve? Y el tambor es con la baqueta. Exacto, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí, aquí la respuesta correcta sería el piano. Muy bien. Pero, ¿por qué el piano? ¿Por qué el piano? Si se dan cuenta... A ver aquí, quiero que entiendan bien aquí. Quiero que analicen bien, bien, bien. Aquí dice, ¿no? Género y especie, dice. ¿No? ¿Y qué dice? Se excluye el término que no sea una especie perteneciente al género. ¿No? Que no sea perteneciente al género. Muy bien. Entonces, aquí, como pueden ver, la guitarra, ¿no? La guitarra es de cuerda. Muy bien. Además, ¿pero qué más? Se puede transportarse. ¿No? Yo puedo agarrar mi guitarra y puedo caminar con mi guitarra donde yo quiera. Y puedo tocar música donde yo quiera. Con el violín es lo mismo. Puedo llevar mi violín a todas partes. El charango, lo mismo. El tambor es lo mismo. Puedo llevar a todas partes mi tambor y tocar, ¿no? Una melodía. Ahora, vean el piano. El piano es un instrumento, pero grande. ¿No? Es demasiado grande y es pesado. Y no puedo llevar en mi mano. ¿Por qué? Porque es grande y pesado, ¿no? No puedo tocar por las calles ahí cualquier día. ¿No? No puedo hacer eso. Muy bien. Entonces, ¿bien? ¿Vieron eso? Aquí está hablando de instrumentos, ¿no? Instrumentos de música. Muy bien. Pero, ¿cuál tendría que excluirlo? Es lo que ustedes tienen que pensar. Muy bien. Tienen que ver cuál. El tambor, guitarra, charango y violín. Todos estos cuatro instrumentos se pueden llevarse en mano. Se pueden llevar en mano y se pueden tocar música cuando nosotros queramos. El piano, profe, tendría que salir de ahí, ¿no? El piano tiene que salir de aquí. Porque el piano es un instrumento pesado que no puedo llevarlo yo en mano. No puedo yo llevarlo en mano. No puedo llevarlo de aquí o para allá. No. No puedo hacer eso. Muy bien. Entonces, eso se refiere con género a especie. Muy bien. Eso se refiere. Muy bien. La C, la E, el tambor, el charango, el violín y la guitarra tienen algo en común que puedo llevar en mano cuando se me plasca. Sin embargo, el piano no puede. Entonces, aquí el término que tengo que excluir es el piano. Muy bien. Así es como sería. Muy bien. El otro. Cogeneridad. Se excluye la palabra que no sea específica y que no pertenezca al mismo género. De las demás, dicen, ¿no? Cogeneridad, ¿no? No tiene que pertenecer. No, no tiene que pertenecer. Aquí está. Entonces, primero, ¿conocen qué es la caoba? ¿Qué es la caoba? Muy bien. Quiero que analicen bien. Primero vean, ¿qué es la caoba? ¿Qué es la caoba? Muy bien. Aquí, la caoba es una madera. Muy bien. Es una madera. Muy bien. Es un tipo de madera, ¿no? Como la madera, como la madera, la mara, ¿no? La mara, no se han escuchado. Creo que en Santa Cruz es muy conocida la mara o muy apreciada, ¿no? Es muy liviana y es muy resistente, ¿no? La mara. La caoba también es un tipo de madera. Muy bien. A eso se está refiriendo. Muy bien. Entonces, aquí, ¿cuál sería la palabra que tendría que excluir? Como aquí dice, ¿no? De generidad, de cogeneridad. Tengo que excluir la palabra que no pertenezca al mismo género. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la palabra que tengo que excluir? El B, profesor. El B. El B. Soble. Muy bien. No es el soble. No, no. B, profesor. ¿Por qué? B. ¿Qué dice la B? La B dice, ah, el eucalipto. Muy bien. No, tampoco sería el eucalipto. Porque hay madera. La C, profesor. La C, el pino. Pero hay madera de pino. No sería la C. Entonces, ¿cuál sería? La E, profesor. La E, profesor. No hay madera de cedro. La E, la E, profesor, la E. Exacto. Es la E. ¿Qué es el hecho? El hecho es una planta. ¿No? Cedro, pino, doble, eucalipto son tipos de madera. Son tipos de madera. El hecho es una planta. Es una planta nada más. Es una planta. Entonces, no tiene nada de relación, ¿verdad? Con la caoba, con la madera, con el tipo de madera. No tiene nada de relación. Muy bien. Entonces, se tiene que darse cuenta bien. Muy bien. Tiene que darse cuenta muy bien. Caoba habla sobre el tipo de madera es la que está hablando. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Qué dice? Dice de causalidades. Se excluye el término que no presente, que no presente la relación de causa-efecto con la premisa o viceversa. Muy bien. Tiene que presentar una causa y efecto. Muy bien. Causa y efecto. Muy bien. Bueno, aquí, o sea, se entiende, ¿no? Causa y efecto. Causa y efecto. Desgracia. ¿No? Desgracia. Ahora, vean aquí. Como dice aquí, de causalidad. Tienen que encontrar aquí el efecto en este caso. Pero vean aquí los incisos. Pavor, angustia, depresión, grito y abrazo. ¿No? Entonces aquí, ¿cuál sería la respuesta? Causa y efecto. Causa y efecto. ¿No? ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Vale? Vamos. Causa y efecto. ¿No? Causa y efecto. Inciso B. Inciso B. Muy bien. Exacto. Muy bien. Muy bien. Aquí la respuesta sería el inciso B. ¿Por qué? A ver, desgracia. Desgracia, ¿no? ¿Qué es desgracia para ustedes? ¿No? Es algo que les va a... Es una... Cuando nos va algo mal, ¿no? Pavor. Que significa miedo. Angustia. ¿Cuándo es angustia? Miedo a hablar. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Bueno, entonces a ver. Vayamos, ¿no? Depresión, ¿no? Cuando estás en desgracia, estás en depresión. Grito. Cuando estás en desgracia, hay personas que gritan, ¿no? ¿Por qué a mí? Dicen, ¿no? Exacto. Ahora, abrazo. ¿No? Cuando una persona está con angustias, con depresiones, ¿qué es lo que quiere? ¿No? Quiere un abrazo. Un abrazo. Quiere un abrazo, ¿no? O un beso de alguien, ¿no? ¿Cómo todo va a estar bien? Para estar bien. Eso es la causa y efecto. ¿Vieron? Aquí la causa sería la desgracia. ¿Cuál sería el efecto? Sería el abrazo. Porque todo el mundo busca eso, ¿no? Especialmente a veces las mujeres, ¿no? Cuando nos va, a las mujeres, ¿no? Cuando les va mal, se ponen tristes y sentimentales, ¿no? El varón se acerca y le da un abrazo y ahí la mujer ya va a estar mucho mejor. Muy bien. Ahí se refiere con causa y efecto. Muy bien. Ahí se refiere con causa y efecto. Muy bien. A ver. Vayamos con la segunda. Con la otra. De relación múltiple, dice. Se excluye la palabra que no tenga ningún tipo de relación lógica con la premisa, dice. ¿No? Es similar a esto, de causa y efecto. Muy bien. Pero aquí, solamente una palabra no va a tener nada que ver con la otra palabra. Con la palabra premisa. Muy bien. Aquí, ven aquí. Barco. ¿No? ¿Cuál sería el elemento que tendría que excluir? ¿No? Sería prueba, iceberg, embarcación, buque o mar. ¿Cuál sería, según ustedes? Vamos a ver. Esto es algo también de lógica, ¿ven? ¿Cuál sería? Vean bien. Vean bien. Profe, ¿qué significa la C, pero? ¿La C? Muy bien. ¿Qué es la C? ¿Han visto la película Titanic? ¿No? El Titanic choca con un iceberg. ¿Qué es un iceberg? Un iceberg es una montaña de hielo en medio del mar. ¿No? Ese es iceberg. Muy bien. El Titanic ha chocado con un iceberg. Con una montaña, con una montaña de hielo. ¿No? Es lo que ha chocado con el... Es lo que el Titanic ha chocado. Muy bien. Entonces, aquí. Ahora, barco. ¿Cuál sería la palabra que tendría que excluir? ¿No? Hay una palabra que no tiene que ver nada con la palabra barco. Con la palabra premisa que sería barco. Entonces, ¿cuál sería? ¿El inciso A, profe? No. Porque un barco no sería el inciso A. ¿Por qué? Un barco sí o sí tiene una proa. ¿No? Sí o sí tiene una proa. ¿Y qué es una proa? ¿No? Es el extremo delantero de una embarcación. O sea, la punta. ¿No? De un barco. O sea, la proa está en el barco. ¿Qué más a ver? La A no sería. ¿Cuál? A ver, ¿cuál? A ver, vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Piensen, ¿cuál sería? No sería la A. ¿Qué palabra aquí no tiene relación con barco? La A. La A. La A. Buque. ¿No? ¿Qué es buque? Buque. Es un barco, pero de gran tamaño. Y un buque tiene proa. Entonces, la A no sería. Porque buque es un sinónimo de barco. ¿Qué es embarcación? ¿Qué es embarcación? A ver. ¿Qué es embarcación? Embarcación significa cuando todas las personas van a subir a un barco. Perdón. ¿No? A un barco van a subir. Entonces, en el buque van a subir personas. ¿No? A se refiere con embarcación. Entonces, tiene similitud. ¿No? Tiene referencia con barco. Movimientos. La D no sería. La A, la D y la E no serían. Nos queda la C y la B. ¿La C? ¿La C? ¿Y por qué no la B? Porque el barco. La B dice. No, el mar. La B. La B, porque el barco va sobre el mar, ¿no? No, pero el barco necesita del mar. Sí, es la C. ¿Verdad? El barco necesita del mar. Sin el mar, el barco de nada serviría. ¿No? Es como un automóvil. Un automóvil sí o sí necesita una avenida para correr. Entonces, aquí la respuesta correcta sería el iceberg. El iceberg. La C, ¿no? La C. El iceberg. Porque el iceberg no tiene ninguna relación con el barco. La proa es la punta del barco. La embarcación significa subir pasajeros a un barco. El buque es el sinónimo de barco. Solamente que un buque es más grande, nada más. El mar. Un buque, un barco, siempre va a navegar en el mar. Sí o sí, necesita. Pero un barco no necesita del iceberg para nada. No necesita para nada. ¿No? No necesita de nada. Muy bien. Entonces, eso es a lo que se refiere, ¿no? Con relación múltiple. Muy bien. Muy bien, señores. Es lo que sería entonces de todo. Muy bien. ¿Se comprende, señores? ¿No? De sinonimia, de semántica, de especie, de ecogeneridad, de causalidad y de relación múltiple. Muy bien. ¿Se comprende? ¿Se entiende? A ver. Hagamos un ejercicio, ¿sabes, señores? Aquí tengo unos ejercicios. A ver. Vayamos aquí. Muy bien. Aquí lo que ustedes tienen que hacer es poner toda su astucia. Mira, a ver. Vayamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está. Ahora sí. A ver. Vamos a presentar. No me está cargando. Ahora sí. Muy bien, señores. Díganme. En el número uno. Aquí dice signo. Esto es. ¿Qué tipo esto es? Este es un tipo de. Lo que hicimos ahorita. De relación múltiple. Desde relación múltiple. Una palabra no tiene que ver nada con la palabra premisa. Muy bien. ¿Cuál es la palabra premisa? Es signo. Muy bien. Ahora. ¿Cuál? ¿Cuál de estas palabras tendría que? Extruir. ¿Cuál? ¿Y por qué? La uno, el dos, el tres, el cuatro o el cinco. ¿Cuál sería, señores? A ver. Díganme. Vamos. Es lo que hicimos hace rato. Muy bien. Desde relación múltiple. Una palabra no coincide con la palabra premisa, que es signo. Entonces, ¿cuál sería? Signo. ¿No? Ahora vean las respuestas. Ahí dice punto, coma, guión, tilde y paréntesis. Muy bien. ¿A qué se estás refiriendo, entonces? Analicen bien. ¿A qué se estás refiriendo? ¿Cuál? Aquí sería la palabra que tenemos que excluir. ¿Cuál sería? ¿Tilde? Exacto. ¿Por qué era tilde? Está muy bien. Está muy bien la respuesta. Es tilde. Muy bien. ¿Pero por qué tilde? Ver. Signo. ¿No? Así nada más nos dice en el examen. Signo nada más pone. Y ahí está. Punto, coma, guión, tilde y paréntesis. ¿No? Aquí la palabra, como dijo, ¿no? Es tilde. Es la palabra que tenemos que excluir. ¿Por qué? Porque aquí está hablando signos de puntuación. Si ven, el punto es un signo de puntuación. La coma, también. El guión, también. Paréntesis. También son signos de puntuación. Profe. ¿No? Sí, sí. Díganme. La tilde solo aparece donde hay una vocal con mayor fuerza de voz y ahí va tilde. Para no ver o no. Exacto. Pero, exacto. Muy bien. Está muy bien eso. Mira lo que tú dices. La tilde no es un signo de puntuación. La tilde es un signo ortográfico. Eso es. Y como dije, ¿no, Alexander? La tilde va dependiendo, ¿no? Si fuera la tilde, a veces va en una vocal débil, ¿no? Que es, que sería en un... Las vocales débiles, que son la i y la u, ¿no? Va ahí. A veces también va en una vocal fuerte, que serían la a, la e y la o, ¿no? Pero eso ya lo ha avanzado, ¿verdad? En la ortografía. Cuando va la tilde en una vocal débil, se llama hiato, ¿no? Cuando la vocal, cuando la vocal tiene la tilde, cuando la tilde va en una vocal fuerte, se le llama tilde ortográfico, se le llama. ¿Para qué? Para diferenciar la palabra. Muy bien. Para eso se utiliza lo que son las tildes. Muy bien. Para diferenciar palabras. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vamos a ver un ejemplo, a ver. Por ejemplo, a ver, es una muy buena pregunta. Por ejemplo, tú, ¿no? Y tú. Así. Vean. Tú y tú. Ambos son diferentes, ¿no? Pero ambos se pronuncian de la misma manera. Y como pueden ver aquí, tú. ¿Qué es tú? Y este tú. Este tú, el primero que está pintado, es un pronombre posesivo. Muy bien. Es un pronombre posesivo. ¿Bien? Y la tú con tilde ya no sería un pronombre posesivo. Sería un pronombre personal. Tú. ¿No? Ejemplo. Ejemplo. Vamos a ver. Un ejemplo. Un ejemplo con un pronombre posesivo. Sería tu tía. Tu tía, ¿no? Tu tía. ¿No? Tu tía. Así sería, ¿no? Un ejemplo con tú. ¿No? El otro tú. El otro tú. Tú. Tú tienes un auto hermoso. ¿No? Así es como sería. Tú. Tienes un auto hermoso. Tu tía es mi madrina de bodas. Así es como sería. Tu tía. La diferencia es de tu tía es un pronombre posesivo. Muy bien. Y aquí tú es un pronombre personal. Y para eso utilizamos lo que es la tilde. Muy bien. Muy bien, señor. Está bien así. Está muy bien así. Muy bien. Ahora sí. Vayamos aquí. A astuto. ¿No? ¿Cuál sería la palabra que tengo que eliminar? ¿Cuál sería? ¿Sería la A, la B o la D? ¿Sería el 1, 2, 3, 4, 5? ¿Cuál sería? ¿Qué es astuto para ustedes? Astuto es, como dicen, ¿no? Es una persona viva, así como decimos, ¿no? Bien pendeja, doctor. Exacto. Muy bien. Ahora aquí, ¿cuál sería pero? ¿Cuál palabra tendría que eliminar, sustituir? Suspicaz. Suspicaz. Muy bien. ¿Qué significa suspicaz? Muy bien. Entonces, está bien lo que dijiste. La palabra que hay que excluir aquí sería suspicaz. ¿Por qué? Porque sustit... Este es ahorita... La primera, el primer tipo de, sería de sinonimia, ¿no? Porque astuto tiene relación con pícaro, ¿no? Una persona inteligente. Una persona inteligente. La dino, igual. Tunante, igual. Bribón, también, ¿no? Y aquí, ¿qué es suspicaz? Suspicaz significa una persona que desconfía o sospecha. Muy bien. Entonces, sería la palabra suspicaz, sería la palabra que hay que excluir. Muy bien. Así es como sería. Muy bien. Ahora sí. Vayamos al siguiente. Indigencia. Muy bien. ¿Cuál sería la palabra que tengo que excluir? A ver, a ver. Vamos, piensen, piensen. Indigencia. ¿Cuál sería la palabra? Apatía. Apatía. Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, ¿pero por qué apatía? A ver, dígame por qué. No es igual que ignorancia, infinitud, inmoralidad y insuosibilidad. Exacto. Muy bien, muy bien. Exacto. Muy bien. Entonces, aquí la palabra sería apatía. Muy bien. Exacto. Muy bien. Aquí la palabra que tendría que excluir sería apatía. Muy bien, muy bien. Vayamos al siguiente. Vayamos a ver aquí. Al divorcio. ¿No? ¿Cuál sería la palabra que tengo que excluir? Vean, piensen, las palabras del mismo. ¿Cuál? ¿Qué dijo no lo entendí, profesor? Aquí estamos en el ejercicio 1, ¿verdad? Vamos a ampliar. Estamos en el ejercicio 1. Aquí está. Divorcio es la palabra premisa. Ahora, ¿qué palabra tengo que excluir? ¿O qué palabra tendría que eliminar? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Sería la sisma, profe. ¿Cuál? Sisma. Sisma. Muy bien, muy bien. ¿Y qué es sisma? Muy bien, pero no, señores. No sería sisma. Sisma es división o separación. Muy bien, entonces, tienes relación con divorcio. ¿Por qué un divorcio? ¿Qué es un divorcio? En un divorcio. Saligamiento. Ay, exacto. Se van a separarse dos personas. Y sisma significa separarse. Entonces, no vendría. ¿No? En un divorcio, ¿qué hay? ¿No? En un divorcio hay conflicto. ¿No? Entre parejas. No se están comprendiendo, ¿no? No hay... ¿Cómo se dice esto? No hay comprensión. No, no hay entendimiento. Y cuando no hay entendimiento, ¿qué pasa? Hay enemistad. ¿No? Ya no se habla. Ya totalmente, todo el mundo se enoja y se enoja y se enoja nada más. Muy bien. Así es lo que pasa. Y también en un divorcio existe lo que es la divergencia. Sería la B, profe, la B. La B aquí sería, ¿no? ¿Qué es incisión? Es un corte. ¿Qué es incisión? Exacto. Es un corte de los médicos, ¿no? Es el... Aquí la palabra correcta que hay que excluir sería incisión. Sería. Muy bien. Incisión sería. Muy bien. ¿Ven? Hay que buscar las relaciones. Muy bien. Tienen que buscar al... Primero, tienen que leer la pregunta, ¿no? La palabra premisa. Leerlo. Luego tienen que ver las demás respuestas, ¿no? ¿Qué incisos nos dan? Y tienen que analizarlo ahí. Tienen que analizar. Muy bien. Volvemos aquí al segundo. Sosobrar. ¿Qué es sosobrar? A ver. Sosobar significa... Es embarcación. ¿No? Peligro de la embarcación. Exacto. Muy bien. Entonces, aquí, ¿cuál sería entonces la palabra que tendría que eliminar? Sería la... C, profe. La C. Muy bien, muy bien. Exacto. Muy bien. Sería la... C. Acueducto. Acueducto. Sería la palabra que hay que eliminar. Muy bien. Porque, ¿qué significa sosobrar? Significa, va, entonces, ya es embarcación de irse. Muy bien. O sea, cuando tú vas a... Tienes el riesgo de irte. ¿Qué vas a hacer? Vas a utilizar lo que es la fuerza. ¿No? O sea, aquí está ahorita, aquí, sosobrar está hablando sobre la embarcación de un barco. ¿No? Y para eso, para la embarcación, ¿qué necesita? Necesita del viento. ¿Para qué? Para que tenga fuerza. Peligrar. ¿No? También. Y embarcación. ¿No? Entonces, sobrar. Entonces, acueducto no tiene nada de relación aquí. Muy bien. Vayamos con el último. Taburete. Piensen bien. ¿Qué es un taburete? ¿Qué es un taburete? Piensen bien. ¿Qué es un taburete? Un taburete es un... Asiento individual, profe. ¿Cómo? Un asiento individual. Exacto. Muy bien. Es un mueble. Exacto. Muy bien. Un taburete es un mueble. Esa es aparte de la palabra clave. Es un mueble. Muy bien. Ahora, ¿cuál palabra tengo que excluir de aquí? ¿Cuál sería? La cocina, profe. La E. La E. A ver, aquí es la E. ¿Qué es cátedra? Una plaza. No, no, no. Exacto. Así es como sería. ¿No? Todo el mundo dice, ah, no. La cátedra. Pero cátedra también. Exacto. Está muy bien lo que estás diciendo. Cátedra tiene dos significados. Es una plaza. Pero también es un mueble. No sé si han visto en algunas cocinas. Tienen un pequeño cátedra. A ver, aquí vamos a buscar en Google. A ver, busquen en Google. A ver, aquí está. Profe, ¿sería inciso B? Inciso B ese día. Porque, ¿qué es la cocina? La cocina no es, no es un mueble. ¿No? No es un mueble. Es un artefacto. Exacto. Muy bien. Cátedra también es un mueble. Muy bien. Cátedra tiene dos significados, señores. Muy bien. No confundan con eso. Muy bien. Vean. Muy bien. No hay que confundirse. Almario es un mueble. Muy bien. Almario es un mueble. Ropero también es un mueble. Pupitre. Cuando vamos a clases, ¿no? Encontramos muebles. Cátedra, ¿no? Todos tenemos una cátedra en la casa, ¿no? Nos ponemos así. Por ejemplo, es un pequeño mueble. Donde tú pones ahí, no sé. A veces hay personas que ponen ahí un pequeño adorno. A veces ponen velitas, ponen ahí. Muy bien. Pero es un mueble. Entonces, aquí la palabra que hay que excluir sería la D. La cocina. ¿No? Como dijo, es un artefacto. Muy bien. Es lo que significa. Muy bien, señores. Voy a pedir al profe Franklin que me envíe el agrupo. Voy a subir este ejercicio. También las diapositivas. Muy bien. Para que ustedes puedan mover, hacer pasar y solucionar el ejercicio. Muy bien. Voy a pedir al profe Franklin que puedan resolverlo. Y mañana también vamos a resolver entre todos. Muy bien, señores. Bueno, señores. Hasta aquí por hoy. Muy bien. Voy a subir esto a la... A ver. A ver.